Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabela y vamos a continuar con Shadow Warrior 2, chicos, así que vamos. Así que nada, vamos a ver qué noticias de la misión. Todo partió con la chica y nos costó bastante en la visión anterior llegar a tener toda la información. ¿Esto es todo? Yo traí todo lo que no había pegado. Yo creo que una de ellas puede ser una jornada de sueño. No, espero. No quiero saber qué es lo que sueño. Probablemente dinero, como todos los demás. Hablando de eso. Claro, eres una maravillosa chica. Pero estén listos, voy a necesitar otra vez. Voy a ver si puedo encajarme en mi schedule. Un saludo. Un saludo. Entonces ya cambiamos de misión, ya le di la información que quería. Si se dan cuenta, no tengo misiones secundarias. O sea, eso quiere decir que no tengo misiones secundarias. O sea, no quiere decir nada más. Y esta es de nivel 32. A ver si encontré otras cosas que no sirven, la verdad. No todo, pero si hay cosas que sirven, siempre hay cosas que sirven. Por lo menos en este caso, hay alguna que otra cosa que pueda servir. Entonces, apareció otra misión. O sea, no tengo cuatro puntos de habilidad. No le voy a dar a eso porque yo no voy a usar el arma eléctrica. Aumenta el rayo de auto recogido. Esto me parece bien. Y le he estado dando a otras cosas, ¿no? Le he estado dando como a cosas muy... No sé, muy de vida o cosas por el estilo. Le he estado dando a cosas diferentes. Pero ya he agarrado muchas cosas. Entonces, tengo 400.000. Y que no sé en qué gastármelos, la verdad. Así que voy a ir a esta misión. Complete esta misión de la historia. Es un poco de un retorno. Es decir, la misión secundaria sin concluir hasta este momento. Dejarán de estar disponible. Entonces, ¿qué? A ver. Antes de comenzar. No tenemos misiones secundarias. Así que no... No hay misiones secundarias. Y me está diciendo que completar esta misión de historia es un punto de no retorno. Ok. Es decir, las misiones secundarias sin concluir hasta este momento. Dejarán de estar disponible. Entonces, ok. No, como no tengo misiones secundarias, ¿por qué no tengo? Todos estos son movimientos libres solamente. No me interesan. Así que voy a ir. Voy a completar esta misión. Un punto de no retorno. Qué raro. Entonces, me suena... O sea, me suena como algo raro, la verdad. Que no tenga el retorno es como... No sé. No, no oficina, pero tu mamá es una mierda de mierda. Oh, ella no es mi mamá. No? No. Ella es mi gran madre. Mi gran madre? ¿Sería? Wow. Kind de culpable, en realidad. Eww. Gross. Ella es la peor. ¿Dónde está tu mamá? En la tierra. Dió que me dio a dar. Dió que me dio a mi mamá. Bien. Bueno, era muy agradable que mamá mamushi te llevó a ti, ¿verdad? Oh, sí. Bueno, después de lo que ella hizo a mi mamá, estoy sorprendido que estoy aún vivo. ¿Es esto una historia que realmente quiero escuchar? Ella estableció un maravilloso entre mi mamá y el oyabón. La palabra es que era un negocio, así que ella le daría a su número dos. No sería la primera vez que eso sucedió. Sí, bueno, disculpe si estoy un poco sensiente sobre mi mamá siendo soldada como un esclave sexo. Por su mamá. ¡Ugh! 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 Están hablando de que esta tipa es la abuela de ella, no es la mamá. Y que la mamá fue vendida por como esclava de prostitución por ella, por su propia madre. Así que es un poco raro. Así que es un poco raro. Me parece como un poco raro, ¿no? ¡Qué hijo de puta! O sea... Me parece que hay un poco raro. Así que es tu solo. ¡Oh! ¡Bueno,Woo! ¿Qué onda? Ah, es un jefe Yo iba para allá Y salí corriendo, o sea No me di cuenta de que Tiene un protector No sé por qué pienso Que ya he estado acá anteriormente Entonces Ahí entró el hijo de su puta madre Pero claro El colmo, ¿sabes cuál es? El colmo es que No es que haya Un jefe, sino hay dos Ese es el colmo El colmo de estos colmos No, no tiene que haber un jefe No tienen que haber dos jefes O hasta tres Se podría decir Tal vez Tal vez Es el colmo De los colmos De los colmos De los colmos Entonces Este tipo está Agarrado A Obviamente Nuestro querido amigo Que está allá Y para poder Matar al jefe Tenemos que matar A estos amigos ¿Dónde estás? Dime ¿Dónde estás? ¿Estás adentro? No sé ¿Estás adentro? Me dolió ¿En serio ¿Qué me dolió? O sea Realmente Pendejo Y es un punto De no retorno O sea ¿Cómo se conoce a Smith? Empecé a estudiar Kung Fu Y él me dio un interés Él es el más cercano A la familia real Que tengo ¿Es Smith un profesor Kung Fu? Sí Él ha sido solo un mecánico Desde la colisión Quiero decir Él siempre ha sido un blacksmith Pero antes Solo hizo espaldas Creo que hay más dinero En los coches En los coches En los coches Todos tuvieron que ajustar Después de la colisión Él no nos coche No nos coche Y la mayoría de los estudiantes vivían ahí Los niños hoy Siempre buscando una mano De acuerdo Me acuerda Ellos sacan Suas Esos son de las más Las personas que he encontrado ¿Saint-Smith Home de los ninjas ¿Sabes qué? No hablas No hablas No hablas No entiendes O sea Es un punto de no retorno Qué raro Fíjense que hay algo ahí Pero no lo logro ver Solo veo municiones Ahí está Abre la puerta Me dice Entonces ya vimos Que es peligroso Este sitio O sea Muy peligroso Y todas esas cajas Te dan cosas Increíble En serio Yo creo que Me voy a dar vuelta El juego Y ni siquiera Había gastado Todo lo que tengo En plata Porque hasta ahora No entiendo Por qué sería Un punto De no retorno Es como un poco raro O a mí Me parece Un poco raro O a mí O a mí ¿Qué crees que es? No creo que no te aprecia No creo que te aprecia No te aprecia No te aprecia No te aprecia No te aprecia Ahí nomás Esa es como la opinión Que haría Mamá 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 Sí, sí, sí Pero Pero salva El juego es muy bueno Igual A pesar de todo A pesar de la historia No te aprecia Es lo único que diría Que es como No tan importante No sé No tiene una base Muy grande Salvarla A ella Para que luego Me pique en otro favor No lo sé La verdad Ok Entiendo Hasta ahora Nunca he muerto Desde que comencé a jugar Y hemos grabado Todos estos episodios No he muerto nunca Y no ha sido tan fácil O sea Ha sido Ahora yo Partes bien difícil O sea Está hablando De que Esa es una diosa Que mató Parece Como que estoy Escuchando la historia Sí Pero no es que Esté poniendo Mucho de mi parte En querer saber Mucho más De la historia La verdad Como ya les dije No No me interesa Mucho la historia Tivemos Hey Freakshow Long time no ass kicking Oh No Hang Have you come by To gloat At my Meager Circumstances ¿Por qué? ¿Por qué sigues sigues aquí? Estoy tratado de guardar las puertas. La colisión no cambió ese hecho. Me sentí que descubrí dónde viene el agua. Parece que tienes un problema de la caja. Si ciertas partes no han tomado por ellos para disturbir las puertas, no deberíamos estar en este predicamento en el primer lugar. ¿Tienes que mi estrategia brillante para distraer a ti mientras que te puse? No entiendes las fuerzas que estás tratando. Si no hubiera sido para mí, las puertas hubiera aburrido ese día. La humanidad hubiera pericolado, si no hubiera por mi sacrificio. ¡Bien! ¡Sos un buen hombre! ¡Suscríbete mi mente! ¿Qué es lo que está bien? ¡Examina las puertas exteriores de cerca, me dice! Vamos a ver, está atrapado él acá. Vamos a ver, está atrapado él acá. Puertas exteriores, ya debe de ser algo complicado, yo creo. Cada vez se va a poner más pendejos, en serio. Voy a... Voy a probarla. Voy a... 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 Wow Eso si pega bastante bien Ya tiene un hoyo el tipo asi que no Voy a entrar un poco al menú la verdad porque en realidad mi arma es esta y esta es la que voy a equipar Esa no Gaste un montón de las otras Muy buenas la verdad Me doliaron las de bien De ahora que Entonces están arreglando la vía ¿Ustedes esperemos a que pase esto? Veamos, veamos, veamos Caos en Claymore dice Estoy acá Una galleta de la suerte Que no sirven de nada pero Parabéns Tengo que matar parece que muchos monstruos Yo no creo que quede mucho más de juego Sinceramente ya hemos pasado como Por varias cosas Oh O sea mi arma no pega nada O sea O sea pega muy poco En algunos monstruos por lo menos Me he dado cuenta Pero bueno no hay nada que pueda hacer tampoco Así que Ya he recogido todo lo que he podido recoger He abierto todas las cajas que podía encontrar O sea Ahora sí Es bastante No hay nada que O también un montón de cosas Pero no todo es bueno la verdad Otra arma Y hay algo más creo ahí Un libro Entonces Entonces Llegamos como 26 minutos de episodio Y yo no creo que Esto termine aquí la verdad Y yo no creo que Y yo no creo que Hay un montón de gente que me sigue Pero piensan que es fácil conseguir suscriptores Y piensan que es fácil Y que uno puede llegar y ayudarlos Y darles un millón de suscriptores Y no es así chicos Yo llevo mucho tiempo Mucho tiempo haciendo esto O sea más de un año Y es difícil Y es difícil O sea hay que tener mucha paciencia Y dedicación O sea si no tienes eso No te metas a YouTube Porque No vas a lograr lo que realmente quieres Necesitas dedicación Si no No es posible Y mucha paciencia Entonces veamos Hay que seguir avanzando Que ya no tenemos casi nada de tiempo En el episodio Y no me quiero pasar Así que probablemente Mate a estos tipos Y Lo dejemos hasta acá Lo dejemos hasta acá Esto es una madre, dron. Esto es otra madre. Creo que se me quedaron algunas cositas. Esta arma es buena, pero no la puedo utilizar en cualquier monstruo, la verdad. La idea sería utilizarla en algún monstruo que realmente sea necesaria. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Voy a dejarlo hasta acá. Ya en el próximo episodio continuaremos lo que estamos avanzando. Así que eso, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y estarse en mi canal por todos lados si les gusta chicos. Así que eso, los veo pronto, cuídense.